La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Adrián y Nayeli, ¿Han venido aquí a Monterrey matrimonio por su libre plena voluntad y sin que nada ni nadie los presionara? Sí. ¿Están dispuestos a llamarse y a honarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les deja educarles según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Sí, pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa de matrimonio, unan sus manos y expresen su cancimiento delante de Dios y de su iglesia. Sí. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Sí. 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 ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. Amén. Señor bendice la Sagrada y Adriana y Ale en su amor mutuo, que estos anillos sean los simbólogos de su fe verdadera, el uno en el otro y siempre, de contarles su amor por Cristo nuestro Señor. Nayeli recibe este anillo, enseñar mi amor y felicidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adriana recibe este anillo, el señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Nayeli, recibe también estas aras. Recibe también estas aras. En señal. En señal. Del cuidado que entendré. Del cuidado que entendré. Que tendré. Que tendré. En que no falte lo necesario. En que no falte lo necesario. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Adrián. Adrián. Yo las recibo. Yo las recibo. En señal. En señal. Del cuidado que tendré. Del cuidado que tendré. Que todo se aproveche. Que todo se aproveche. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Señor Todopoderoso y Eterno, recibe este lazo con que tus hijos van a unir sus vidas. Que este lazo también sea un rosario expresivo en el cual recen diariamente para que el amor siempre fortalezca su unión matrimonial. Aquí también hay otro lazo especial de flores. Porque el amor es florido y por eso hay flores y una Biblia para que todos los días van a estar rezando, ¿verdad? Claro. También, Padre, te bendigo, te pedimos humildemente a través de Adrán y Nayeli que bendigas este ramo y también la Biblia que van a recibir. Para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como semilla fecunda en su corazón, dé frutos a través de su amor y con los hijos que le dé Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Por dónde, por favor? Aquí, vengan hacia el medio, nosotros El medio, nosotros Este pan no está bien ¿Por dónde, por favor? ¿Por qué? ¿Por dónde, por favor? Este pan no lo hubiera dejado ¿Por qué? 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 Pero me siento orgullosa de mi hija me siento orgullosa de Adrián porque yo sé que es el hombre perfecto Dios no puede hacer algo que no sea perfecto nosotros somos los que si algo pasa nosotros somos los dueños de nuestra vida y nosotros con la ayuda de él podemos solucionar lo que venga yo confío en él que me la va a cuidar y yo le pido a mi Dios que me ayude a no meterme mucho, prometo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy se llegó el día se ve muy hermosa mi niña con ese vestido blanco y una sonrisa que ilumina hoy se llegó el día sinto tristeza y alegría sinto tristeza y alegría que difícil me resulta venir a entregar mi vida Te pido por favor, bríndale mucho amor Hazla muy feliz y no la hagas sufrir Cuídala con tu vida, llénala de alegría Que un pedazón del cielo se va junto con mi vida Hoy se llegó el día que pronto pasó la vida Parece que fue ayer que en mis brazos la dormía Hoy se llegó el día La nostalgia me domina Puedo evitar llorar Al recordar cuando era niña Te pido por favor, bríndale mucho amor Hazla muy feliz y no la hagas sufrir Cuídala con tu vida, llénala de alegría Que un pedazo de mi ser se va junto con mi vida Que un pedazo de mi ser se va junto con mi vida Que un pedazo de mi ser se va junto con mi vida Con una sonrisa, una tierra que es un pedazo de mi reflejo y dulce mirada Es un primer amor que me perdona a todos y van a ver rencor Con brazos abiertos me brindas aliento se ardua la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habría Que me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudas nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá Gracias por darme la vida Y hacer el dinero que soy No dudas nunca de cuanto te encuentras en mi corazón Quiero que sepas Que aunque en la vida existan tantos amores Tu siempre seras mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Y esperas aun cuando aparece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habría Que me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudas nunca de cuanto te quiero Que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Copper ¡Gracias! 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 Yes ¡Gracias! 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 Yo voy a pedirle a columnar Y me meto en las dos madres Hay que deberías ser tu padre Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, esa forma tan dulce de amarme. Si me besas y me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres una, por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuanto me gusta. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tu pelo, tu cara, esa forma tan dulce de amarme. Si me besas y me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres única, por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuanto me gusta. Me gusta todo de ti, eres más de lo que yo merezco. Me gusta todo de ti, eres más de lo que yo merezco. Me gusta todo de ti, eres más de lo que yo merezco. Me gusta todo de ti, eres más de lo que yo merezco. ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Ese fue el primer baile al estilo de la banda Sinaloa y San José! ¡Muy bien, muchachitas! ¿Para qué va? A ver... ¿Para qué va? ¿Las de tres? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No! ¡Dos! ¡Ahí lo tienen! ¡Abrarnos las sillas! ¡Nos 33! ¡Abrarnos la banda Sinaloa y Sen de Desperado Bongbisés! ¡Fuidos! ¡S ¡Vamos a trabajar! ¡Chau! ¡ievamos usar la casa! ¡Abrarnos las ens역as! Gracias por ver el video. 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 Gracias.